El sector energético en nuestro país presenta problemáticas que merecen ser atendidas con urgencia. El consumo de energía ha crecido en un promedio anual del 2.08%, mientras que la producción primaria ha disminuido 0.3 al año. En lo que se refiere al petróleo, después de alcanzar una producción máxima en el 2004, ésta ha declinado hasta ubicarse en 2.5 millones de barriles diarios, como consecuencia de seguir con las tendencias observadas hasta el momento, México se convertirá para el 2020 en un país estructuralmente deficitario en el ramo energético. Es por ello que resulta menester la aplicación de una estrategia que contemple resolver o atender los problemas de fondo que enfrenta este sector con el afán de transitar a un desarrollo óptimo de los productos energéticos del país. Uno de los factores que requiere acciones inmediatas, debido a los perjuicios que ocasionan a los ciudadanos, corresponde el incremento sistemático de las tarifas eléctricas en el territorio mexicano, lo cual se acentúa en aquellas regiones del país que experimentan climas extremosos. Cabe mencionar que la Comisión Federal de Electricidad es el organismo público descentralizado que se encarga de los aspectos técnicos involucrados en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Asimismo, posee la facultad de proponer las tarifas o sus modificaciones con base en estos estudios y análisis económicos. Nos queda claro que esta función no ha sido ejercida, ya que en el transcurso de esta legislatura hemos sido testigos en numerosas ocasiones que las quejas de diversas entidades han sido frecuentes y que no sólo es el caso de Reynosa, sino en todo el país, se quejan de lo excesivo y desproporcionado que resulta la facturación de las tarifas eléctricas. La Comisión Federal de Electricidad no ha hecho nada por frenar o por disminuir los problemas que la población está enfrentando. La Comisión Federal de Electricidad simple y sencillamente atiende a la inflación, los cambios en la proporción en que los recursos fósiles participan en la generación total para establecer los costos. Y por esa razón, nosotros razonamos este voto, porque en un país como el nuestro, donde el salario mínimo se ubica en 63 pesos, la gasolina magna 11.36 por litro, el gas doméstico 12.05 pesos por litro, y la canasta alimenticia recomendable 205 pesos 31 centavos, resulta inaplazable la implementación de acciones que disminuyan las tarifas eléctricas. Por eso nuestro razonamiento. Pero además, ¿qué diferencia hay entre Reynosa y Hermosillo? O entre Reynosa y Ciudad Juárez, o entre Reynosa y el Distrito Federal, todos los estados del país con sus municipios atraviesan por esta etapa. El punto de acuerdo no lo vamos a impugnar porque no perjudicaríamos a una población como Reynosa. Pero el mismo problema va a ser demandado en el país. Recientemente estuve en Ciudad Obregón, Sonora, y el problema es gravísimo con las tarifas de energía eléctrica. Además, yo le recuerdo una cosa, señores del PRI. Uno de los compromisos de campaña del señor Calderón fue disminuir las tarifas del señor Peña, sí, también de Calderón, no, pero tiene razón, del señor Peña. Es decir, el PRI prometió que iba a disminuir las tarifas del sector eléctrico si ganaba la elección. No ha pasado nada. Desde que llegó, ha habido incremento, tras incremento, tras incremento. Lo único que estamos exigiendo es el cumplimiento de esos compromisos. La población no aguanta. Es un asunto de la mayor importancia. Las tarifas del sector eléctrico, más ahora con el incremento del calor, de la temperatura en estados que se caracterizan por ser calientes, tener temperaturas altas, hoy se está generando un problema de insuficiencia económica para atender sus necesidades. Nosotros no impugnaremos este punto de acuerdo, este exhorto, pero sí recordamos que es un compromiso del gobierno y que no ha podido atenderlo. Y que reclamamos que no sólo sea en Reynosa, sino en todo el país donde se diseñe una estrategia de disminución de los costos de la energía eléctrica, porque gran parte del salario se destina a la gasolina, al teléfono y a la energía eléctrica. Por esa razón, presidente, le solicito plasma íntegro, un documento que preparé para poder abarcar todos los estados y municipios en una estrategia más integral y no sólo el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Por la atención, muchas gracias.